¡Gracias! Por ahí vienen los médicos, por ahí los profesores Y los de Tele Madrid con sus pecos de colores Quiere, quiere, que nos quieren joder Y más de mil familias se quedan sin comer El Eres se está forjando Entre despacho y despacho El Pepe la está cagando González se cree muy macho Pero mira cómo quieren dejarnos sin derechos Pero mira cómo vienen sacando mucho pecho Quiere, quiere, que nos quieren joder Y más de mil familias se quedan sin comer Nuestra tele madrileña La quieren privatizar Se creen los reyes magos Y la quieren regalar Por ahí viene un político subido en un camello Tienen mucho cuidado Tienen mucho cuidado Y de todos se creen dueños Quieren, quieren, que nos quieren joder Y más de mil familias se quedan sin comer ¡Sí, sí, 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 sí,